Muy bien señores y señoritos Ahora vamos contra Starman ¿Starman? Muy bien, Starman Que tiene... ¿Era este o era otro? No me acuerdo si es la que tienen... No, no, perdón, más adelante ¿O era este? No sé, bueno, como puede... No me importa, después voy a explicar Eh, como pueden ver, salta muy alto Y sí Eso, no sé, igual este nivel lo caga con eso porque Estos enemigos los odio Cuando se acercan, y acá están los famosos Enemigos del Mega Man Battle Network Pero bueno Porque cuando se acercan disparan Y miren como rebotan, parecen unos enfermos Esta canción no me gusta Y sí, pinches Que te matan de un golpe Qué divertido, ¿no? Muy divertido Es muy divertido ¿Por qué sos tan divertido, Mega Man 5? Me enojas La mentira Tengan cuidado Porque no saben cuántas se me pasó a mí Que me olvidé que tengo gravedad Y salté sin querer tan alto que morí Por los pinches Y ahí hay unos pinches que nunca los vi No sé cómo pasé fuerte sin morir No los había visto Ahí tienen la M Que es complicada de agarrar Porque tiene que tener cuidado M, listo Y acá están los metals con trajes espaciales Ahí hay Mi bracito Pero sí, este juego no es uno de mis favoritos Porque... No sé, los Roadmaster son muy blandos Entienden algo así Son muy... No sé cómo explicar Muy... Eh... Planos No sé cómo explicar Son muy... Nunca me acuerdo el nombre de este Roadmaster Son muy... Ah... Pero bueno No sé cómo explicar Pero... Este juego es muy... Muy... No creo que sea necesario haberlo creado Porque la historia es muy estúpida Uhhh... Secuestraron a... Al Dr. Light Y supuestamente fue Perotoman Soy Megaman Y me la creo Porque soy un reverendo estúpido Es... Miren eso Es... No sabemos qué hacer Mejor vamos a tirar 4 metals Para que te ataquen Por suerte mueren con un... Con el Megabaster Pero bueno Esta parte se puede volver un poquito complicada Ven... Bu... ¿Qué fue eso? Díganme en serio ¿Quién se hubiera esperado esa mierda ahí? Y... Oh, ahí también Gracias a Dios que abajo no hay... Caída Porque ahí sí suele ser complicado Igual es complicado Porque... Asustan De la nada aparecen esas cosas raras Y aparte si te pegan Y justo la plataforma esa se mueve para arriba Muy alto Que no puedes llegar Vas a morir Pero bueno, ya estamos cerca de Starman Vida Yes La debilidad de Starman es el... Water... Wave No me acuerdo del nombre Water Wave Y bueno Y como siempre, este Roadmaster es muy complicado pelear Porque miren Él es alto Tiene el mismo escudo que tiene Skullman Woodman Y... Para matarlo tienen que pegarle con el... Esta... Esta torrecita mierda de agua Pero cuando... Él se pone el escudo y le tienen el ataque No le pegan a él Le pegan a las... Ese escudo se lo sacas Se lo sacas Pero igual es complicado Tiene que esperar a que caiga Y ahí Porque siempre salta encima de Forro Y ahí viene que el... El arma de... Waveman Solo es por el piso Yaaaay Y es re difícil pegarle con el Megabaster Ven? Porque eso es inmune Y tiene que esperar a que le tire el escudito Y ahí le pegan Boom Pero bueno Gracias en ningún motivo por este juego me gusta Es muy complicado Hay pocos Itans Hay pocos Itans En serio Hay muy pocos Y si Los niveles son complicados Y... Los Roadmasters también Son uno de los más complicados de todo el juego De toda la saga clásica Sin contarme a Manuel o no? Con Fireman Y con Elekman Y con Iceman Uhhh Uhhh Pero bueno matando a Koso conseguimos Star algo Y... Super Arrow No llega a leerlo Pero... Básicamente el... Super Arrow Si era que se llamaba así no me acuerdo Es un arma especial que tiene Megaman Onda Elite Muno 2 y 3 Bueno es lo mismo Tira una flecha para la pared Tiene una flecha que dañen los enemigos Pero si llega a la pared Se queda clavada Onda Elite Meme Y entonces puede ser parte ahí Y... Que más será? Ehhh El arma de... Star... El arma de Starman es un escudo Y... Nos vemos en la parte número... Cuatro... De Mildespray de Berman 5 ¡ literally! Beleza